Facebook, bueno, estuvieron dando clases de malambo, candombe, tango, ballet, bueno, ahora, danza contemporánea a las 19, a las 18 va a haber un perifoneo sobre danza, la verdad que es muy interesante, va a estar Igor Yerba, Sebastián Rodríguez, Tina Ferreira, María Vendive, Graciela Figueroa, César Martínez, la verdad que un lujo va a ser poder seguir a quienes les interesa esta disciplina artística, la página de Facebook del Sodre. Tan linda, ¿no? Bailar, pocas cosas más lindas hay. Sin duda. Bueno. Bien, que tengas una buena tarde. Igualmente, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Y buenas tardes para todos en casa. Bueno, las noticias lo estaban comentando, fuera de peligro, quien recibió o estuvo presente en el tiroteo, en el Maciel, en un episodio que no queda demasiado claro, a ver, todos sabemos que no es la primera vez que ocurren incidentes, en qué escenario, cuando es trasladado un privado de libertad a un centro asistencial. Este escenario parece que es distinto. No se trataba de un privado de libertad, ni alguien que estuviera detenido puntualmente por una, parece que hubo una llamada, lo explica bien la fiscal. Lo que no quita que, aunque el escenario sea otro, como dice el hoy exdirector del Maciel, bueno, muchas veces se han tenido que enfrentar a situaciones peligrosas para la persona que está siendo asistida, pero sobre todo también para el personal y los demás pacientes alrededor. O sea que no sé si hay un tema protocolar que revisar o hay casos que son imposibles de anticipar. Repasemos la información. Todo se inicia aparentemente con un llamado de vecinos para una persona que estaba en alguna situación confusa, más que nada de salud, se la lleva, se la traslada al hospital y ahí se desacata y se produce el desencadenante que termina en esto. Ahora fiscal, lo raro de todo esto es que se habla de una persona caída en la calle, que lo llevan a asistir, digo, no hay elementos como para entender el porqué, el desacato en la puerta del centro asistencial. Coincido, coincido plenamente con usted, a todos nos llama la atención eso, sí puedo decir, para que nos quedemos todos tranquilos, que fue muy público lo que ocurrió, o sea, tenemos muchas cámaras, tanto en la parte del Maciel como en la, es una zona que está muy monitoreada, o sea, que en toda la persecución en la vía pública también. ¿Viene corriendo la obra hasta acá? Exacto, eso es lo que me informan, ¿verdad? Lo vamos a ver. Porque él no estaba detenido, él no estaba detenido. No, 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 él había sido llevado por la policía a instancias de una llamada, pero para asistir. ¿Cuál es el reclamo puntual en este caso? El reclamo, lo que nosotros pedimos es que trabajar como cualquier trabajador en las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar una tarea en una situación que no es una situación de guerra, o sea, si una persona detenida iba al hospital a ser asistida, hay que asistirlo, pero con las condiciones de seguridad mínimas, que yo no soy quien para decir cuáles son, pero para eso es el Ministerio del Interior, para decir cuáles son las condiciones en que debe ser trasladada una persona para ser asistida en el hospital en este tipo de situación. Evidentemente, algo falló, no soy yo quien para decir qué falló, pero algo falló porque terminó mal. Bien, seguramente el propio exdirector de Macel se habrá enterado tras las declaraciones de la fiscal de que no se trataba de una persona detenida, ni era un traslado de un privado de libertad que tiene sí ya un protocolo dispuesto, que igualmente también sabemos a veces falla. De todas maneras, se va a investigar, la fiscal lo decía, hay cámaras por todos lados, se va a analizar si hubo algún tipo de negligencia por parte de los oficiales que acompañaron a esta persona para que se diera el hecho de que le quitaran el arma. Podría haber sido un desastre, podría haber sido un desastre, no lo fue. Entonces nos queda preguntarnos, más allá de analizar responsabilidades y demás, si se puede llegar a prevenir una situación de esta naturaleza. Cuando se llama al 911 porque ves una situación irregular en la calle, que puede ser, a mí me pasó una vez estar con un equipo de esta casa, del canal, filmando increíblemente, estábamos haciendo cobertura sobre temas suicidios y apareció una persona que estaba caminando, tambaleándose con un arma en la mano, paramos, tratamos de sacarle una vestalidad de nuestra parte, pero en aquel momento no había tanta información, le sacamos el arma y llamamos al 911. Y efectivamente vino la policía a llevarlo a un lugar asistencial. Yo no vi que lo esposaran en ese momento. ¿Hay que esposarlo? Bueno, esas son las cosas que hay que preguntarse. ¿Qué conocimiento o qué protocolo hay para los policías cuando no es una denuncia porque hay una persona que es generando violencia en algún lado, sino que simplemente se le ve desorientada, capaz de hacerse daño a sí mismo, o tal vez, quién sabe, a otros, pero, ¿se esposa? ¿Hay que esposar? ¿Cómo se maneja? Bueno, tenemos a justamente quien es el asesor legal del sindicato policial SISPOM, nuestro querido Turco Abdala. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo se puede analizar esta situación? A ver. Y yo creo que hay algunas variables que no hay manera de prever, de prever, porque vos ponías un ejemplo que te pasó a vos y esta situación que sucedió entre Están Narvaja y Uruguay, donde se va por parte de la policía a, en todo caso, socorrer, porque aparentemente este individuo, que no tenía ni antecedentes penales, no tenía nada, estaba como caído. O sea, que hubo una denuncia de alguien ante una persona que estaba caída, con la idea que podría estar, no sé, desde un coma alcohólico, una sobredosis, mal de salud, una CV, yo qué sé, algo de salud era. Pará. No sé si vieron todos los videos, porque acá viene lo que nosotros llamamos la reconstrucción. En la reconstrucción vos tenés que prestar mucha atención a cómo se lo detiene. Y cómo se lo detiene, él, todo lo que estaba, pobrecito, el individuo, digo, se ve que estaba muy mal, pero cuando quiere ser reducido e introducido en el vehículo policial, yo no sé si el canal tiene esas tomas, pero alguien las tomó, porque yo ayer en alguna de las tantas reconidas del Zapping Nocturno lo encontré eso y lo vi, esas forceps, esas forceps. Vos preguntabas si existe... Entonces, perdón, ahí ya habría una alerta de que iba a haber que tener un cuidado especial con esta persona. Está, pero lo que pasa es que vos estuviste muy sutil también cuando dijiste, en realidad no es una detención común. Es un llamado a socorro, es una acción de colaboración. Ahora te encontrás con uno que está totalmente sacado, no sabés si efectivamente estaba con algún psicotrópico interno o con algo que... Como haciendo una crisis puntual de algo, sí. De algo. Lo que dicen los que conocen de este asunto es que era probable, muy probable que tuviera alguna ingesta de alguna sustancia que genera este tipo de comportamiento. Eso se comparece bastante porque luego, con lo que uno puede reconstruir hasta lo que hay, seguramente con la información y con las cámaras se va a llegar a mucho más. Después lo que hay es un acto de traslado al Maciel, porque lo lógico, digo, estaba mal y se lo traslada al Maciel. Allí lo que hay, hay también otra circunstancia, que es la siguiente. Muchos de estos individuos que de repente están hiperacelerados, en un momento pasan por una faz depresiva, media agónica, y después saltan a un estado casi de esquizofrenia, cuidado que son de una gran destreza y una gran habilidad. Entonces hay que observar que este individuo le saca el arma a un policía. Y yo no sé si todos los miembros del programa lo tienen claro. Las Glock vienen como encarpetadas. O sea, no es un arma que se la desenfundas al llandero solitario porque viene suelta. Está trabada, ¿me explico? O sea que el individuo cobra lucidez en algún punto y logra hacer eso, que es bastante habilidoso. Ahí hay una contienda con el otro policía y se les escapa. Digo, francamente se les escapa. O sea, tú me dirás... Está, pero vuelvo a acusarte a la pregunta anterior. Según las imágenes que muestran cómo el individuo es introducido casi que a forceps en el patrullero para poder ser trasladado, ¿eso ya no hubiera ameritado por parte de los oficiales tomar algunas medidas que pasaran de socorrer a detener, aun cuando lo fueran a llevar a un centro hospitalario? Está, pero yo hoy le decía a tu colega Miguel Loeira de mañana que me ha preguntado exactamente lo mismo. Y ahí es muy difícil saber, porque el protocolo de actuación conjunta es un protocolo de la policía y de los fiscales. Es un protocolo complicado. ¿Por qué? Porque afina mucho la puntería en la detención. Y el fiscal de corte en esto es muy exigente. Francamente es muy exigente. O sea, básicamente ¿por qué? Porque está pensando con la cabeza de la preservación de los derechos humanos. O sea, tenés que tener en cuenta a ver, si fuera una situación de flagrancia, notoria, impropia, nada, vos arremetes, la policía va para adelante. Este no era el caso. Este era un caso en donde en realidad estabas actuando socorriendo y la situación un poco te explota. Cuando te explota, yo creo que se actuó con toda la buena fe y con el tino. Si hubiera sido esposado y hubiera pasado lo mismo, no sé qué habría cambiado. O sea, porque acá el argumento ¿cuál es? El argumento que algunos sostienen. Lo que plantea el exdirector del Maciel, por ejemplo, ¿no? Está. El exdirector lo plantea, yo hoy lo sentí y me parece, no lo conozco al individuo, pero me parece que hoy le rebajó la intensidad al tuit de ayer. Cuando se le empieza a explicar lo que es una persecución, una contención, a ver, es como que a mí me expliques lo que es una intervención quirúrgica. Aprendo. Digo, estas no son cosas sencillas. O sea, eran funcionarios que tienen algún grado de expertiz. Tampoco eran chiquilines nobles los que estaban haciendo esta tarea. Y ojo, porque el final de la película son cinco balazos con daño a dos policías y obviamente con la muerte del ciudadano. O sea, tan improvisada la situación no era. O sea, que algún grado de experiencia con el manejo de arma tenía. Por eso la fiscal, que es una gran fiscal, una fiscal además muy exigente, está muy bien cuando plantea, dice, todo esto fue muy público. Y en alguna medida es público porque hay cámaras por todos lados, testigos por todos lados. Ahora, la verdad verdadera, Vicky, en el Maciel ha pasado en más de una oportunidad porque es una zona en donde a veces van detenidos, imputados, requeridos... Lo dije antes de empezar, no es la primera vez y tampoco solo en el Maciel. Es todo un tema, el protocolo de cómo llevas privados de libertad a atenderse a un sector asistencial. Eso está claro. Déjame abrir el panel que te pregunten a vos, Turco. El último pie que te doy. Capaz que ahí, de repente sí hay que reflexionar a futuro en algún, si vos querés, algún mecanismo de mayor seguridad, pero tampoco podés hacer magia porque situaciones netas te pueden explotar en cualquier momento. Bien, por aquí, a ver, consultas con Washington. Un tema. ¿Te parece que esto está teniendo la trascendencia que tiene por la situación en que estamos con un nuevo ministro y demás? Porque me parece que si esto hubiera sucedido en otro país no estaríamos hablando tanto de este tema. ¿O es una sensación mía? Que se está politizando. Que se está politizando, sí. Yo creo que hoy, si vos me apurás, lo que pasa es que a todos nos impresiona el tema también de la muerte. O sea, en el fondo, Marta, siempre que hay una muerte y en circunstancias como estas, que son medianamente dramáticas, con persecución, es grave. Ahora, para mí hoy es más grave el secuestro, que está en curso y que todavía no tenemos noticia. O sea, para mí hay situaciones que, pero muchas veces nos pasa que estamos envueltos en el barullo de la construcción mediática y bueno, acá hay muertes. Cuando hay una muerte, inevitablemente impacta. Puede ser que también el hecho de que sea una nueva administración genere un grado mayor de interés o curiosidad. Puede ser. La verdad es que, con sinceridad, me parece que estamos bajo el impacto de la muerte. Creo que es eso. ¿Se politizó para vos el tema, Vero? ¿O lo politizó el exdirector? Creo que el tema es importante, ¿no? No le podemos quitar importancia a un episodio que pudo culminar con al menos dos efectivos muertos que terminó después con una persona fallecida. Otros pacientes. Estamos hablando de un centro de salud. Entonces, bueno, me parece que no se puede minimizar ese hecho y ponerlo en las calas si un fallecido abatido por la policía es más o menos importante que un secuestro. Yo no quiero entrar en ese debate. No, pero la pregunta es si te parece que se politizó. Me parece que las declaraciones del director del hospital y la información que después surgió a las horas respecto a que se había sido removido contribuyeron a politizar un tema que en realidad creo que el director ya ha dejado claro que la comunicación de la remoción había sido antes. Creo que fue al contrario. Sentía ya cierto alivio y habló, esto por supuesto es una interpretación muy subjetiva, pero que habló en nombre de todos quienes trabajan allí porque en realidad lo que él dice no varía respecto a si esta persona era detenida o no era detenida. Lo que estaba sucediendo era que la policía le estaba trayendo a este centro asistencial alguien que eventualmente era una amenaza y no estaban dadas las condiciones de seguridad. Pero se lo plantea a este ministro o al ministerio del interior en general. Bueno, yo creo que se los han pedido si hacemos memoria desde el Maciel se los han pedido a todos los gobiernos porque este asunto de el enfermero fallecido hace años y cada vez que sucede esto todo el personal del ministerio está reclamando eso. ¿Qué pensabas Pablo? Sí, el director el exdirector del Maciel dijo toda la verdad y la realidad de lo que sucede en ese hospital. No hay que olvidarse que anteriormente creo que se atendían en el hospital de clínicas y se dio un caso de que se tomó de rehén a una enfermera a punta de revólver y se tomó un taxi personas que están privadas de libertad vamos a entendernos privadas de libertad y son transferidas a estos centros para atenderse por alguna herida que se autoinfligieron o que sufrieron en el penal. ¿Está bien? Que no es este caso son cosas diferentes. Lo que dijo ayer el director del hospital de Maciel es una realidad que se está dando que siempre se ha dado que se ha dado con gente que ha estado privada de libertad y se van a atender salen por las banderolas tiran una sábana va al baño a bañarse no, el policía va un minuto al baño y cuando vuelve ya Victoria yo he estado visitando clientes que se han atendido en el hospital Maciel por diferentes afecciones que tiene y los he ido a ver allí y la seguridad no existe esa es la realidad se ha variado un poquito la seguridad es una cosa diferente a esto esto lo que sucedió es tiene un grado de imprevisibilidad decís claro que es otra cosa no tiene nada que ver con este hecho porque este hecho es una cosa totalmente diferente una persona bien como lo dijo el turco que no estaba ni privada de libertad ni requerida ni nada por el estilo lo que me parece a mí y es lo que le quería consultar al turco que yo creo que es así es si no habría que variar el protocolo de actuación policial para este tipo de casos bien esa respuesta se la pido al turco en dos segundos a ver Pepe que tiene para sumar hablé con fuentes del ministerio del interior antes de empezar el programa me dicen que se está trabajando en una investigación de todo el procedimiento pero centran la atención en el abatimiento de esta persona porque bueno por la razón de que se le dijo en dos oportunidades se le habló para que existiera la actitud y el tema es que el arma de reglamento tenía 17 proyectiles 5 de ellos fueron a parar en un policía que bueno por lo que se está diciendo últimamente en estas últimas horas se viene recuperando pero el tema es que podía como vos dijiste haber sido una verdadera tragedia por el hecho de que el arma estaba con toda su carga y ese no es un tema para nada menor extraoficialmente obviamente me dicen que los policías se comieron un garrón así en estos en estos términos lo cual insisto no descarta esa investigación que se viene realizando ya desde el día de ayer para porque no entendí lo que planteaste al principio se centra en que en en haberle dado muerte al sujeto o en que el sujeto le haya quitado el arma al funcionario en haberle dado muerte al sujeto en el entendido de que se le reiteró en dos oportunidades para que desistiera la actitud por eso y eso tiene otro análisis entienden ellos que era una situación muy grave por el hecho de que estaba con un arma en la mano no deponía la actitud y que esa arma estaba con su carga de proyectiles completa claro pero que pensás tú que es lo que hoy la opinión pública se cuestiona o el propio exdirector del Maciel si le di si está bien o mal si hubo si se extralimitó la policía al darle muerte a esta persona que estaba con un arma con 17 proyectiles o como es posible que un sujeto le saque el arma a un policía bueno que es donde se centra creo yo la discusión porque que haya sido abatido este individuo con una bomba en la mano después que le tiró cinco tiros a un funcionario policial dos al otro se escapa y tiene un arma en la mano por eso estuvo el fiscal de homicidios ayer en las colleras a la Andi ¿puedo terminar? perdón gracias una cosa es que se discuta el hecho en sí de los disparos de esta persona hacia la policía creo que no está en discusión pero me parece muy bien que el Ministerio del Interior lo tome en cuenta y lo presente como un dato certero de lo que ocurrió porque no es menor por supuesto que hay que ver el protocolo y por eso está la investigación de todo el procedimiento las dos cosas me parece que están bien y sobre que le haya quitado el arma ¿te han dicho algo? ¿te comentaron algo? lo que te acabo de decir que se comieron un garrón pero que se comieron un garrón remite a que era imprevisible un poco lo que decía el turco que muchas veces en este tipo de situaciones a ver yo estaba mirando fuera de esto que ocurrió y yo no tenía ni idea hace unos días unos videos donde soldados israelíes en Tel Aviv absolutamente preparados en su condición de servicio militar obligatorio y posteriormente en un nivel de profesionalismo muy alto se veían sorprendidos por una persona que venía caminando en un puesto de chequeo y de repente sacaba un cuchillo y arremetía contra uno de los soldados que intentaba separarlos luego lo terminaban abatiendo a esta persona pero fíjate que aún en momentos donde el nivel de profesionalismo es muy grande en una zona donde están prendidas todas las alertas ocurren este tipo de situaciones por lo tanto yo creo que obviamente en una situación como la de ayer sí, pudo haber ocurrido ¿se cambió un garrón turco la policía en este episodio? Yo, igual que ustedes también hoy traté y por suerte las fuentes del ministerio me ratifican porque en esto uno tiene que tratar de no de no errarle al bizcochazo sí me encanta la expresión se comió un garrón porque me parece que es correcta o sea a ver nuestra policía no es infalible hace lo que puede con lo que tiene y con la calificación y la formación que tiene muchas veces en todos los temas que tienen que ver con la violencia con el orden público se hace muy difícil saber el exacto camino yo he sido abogado de algún que otro funcionario policial que se les ha escapado reclusos en la puerta del hospital Maciel en algún otro centro de privación de libertad hasta en alguna fiscalía del interior no fiscalía o en aquella época juzgados a ver pasa sucede no quiere decir que esté bien sucede y sucede que muchos de estos individuos en realidad tienen un componente muy complicado en torno a la violencia vuelvo a repetir si llegan a ver el video de cuando se lo ingresa al vehículo te das cuenta de que estaba con un individuo completamente sacado lo que decían en torno al protocolo es probable que haya que revisarlo yo lo que pasa que creo que allí hay como una conjunción no lo quiero hacer aburrida para nuestro televidente de esta boca mía a esta hora pero hay una ley de procedimiento policial que es muy como potestativa en torno a la policía y luego hay una serie de marcos regulatorios que tratan de que las detenciones o sea cuando se hacen los controles de identidad de las personas tengan un grado de respeto sustantivo y eso es difícil manejar esa atención o sea que está el sentido común ahí como un elemento clave para ver para qué lado vas claro porque porque vos eso lo decide el policía tengo que hacer una pausa turco te quedas un ratito ya venimos ya venimos vale